¿Te imaginas en un mundo inocente con transnacionales decentes? Un mundo blusio sin New York Times ni CNN ni Coca-Cola ni Monsanto Y sin sionistas ni usureros Y que Bush padre fuera un santo ¿Te lo imaginas? ¿Te imaginas un imperio indulgente sin drones ni dolor inteligente? Un mundo blusio sin New Washington Post y sin Fox News Y que el Mossad no fuera un espanto Y que la CIA fuera solo un basurero Y que el Papa fuera un comando del amor ¿Te lo imaginas? Un comando de la paz ¿Te imaginas en un mundo de sonrisa pom pom? ¿Te imaginas una vida sin pobreza ni dolor? ¿Te imaginas un planeta de coro muy rico son? Un mundo Luther King Bolívar ¿Te imaginas en un mundo de sonrisa pom pom? ¿Te imaginas una vida sin miseria ni temor? ¿Te imaginas un planeta de Guarache y Galerón? ¿Eh? Un mundo Lorca y Vene de ti Pero no es así Pero no es así Pero no es así Pero no es así Te imaginas en un mundo consciente Donde tú decides diferente Un mundo blusio Sin Texaco ni Exxoncmovil Ni Chevron Sin xenofobia ni en el menú chatarra Ni quema ni tala ni desechos industriales Que el capital no tenga garras ¿Te lo imaginas? ¿Te imaginas un imperio clemente Con vivienda y salud para toda la gente? Un mundo blusio Sin Evangelio neoliberal Sin mercenarios ni traidores tantos Ni hambre ni daños colaterales Y que la guerra no se apunte otro tanto Amor ¿Te lo imaginas? ¿Te imaginas en un mundo de sonrisa pom pom? ¿Te imaginas una vida sin pobreza ni dolor? ¿Te imaginas un planeta de moropo y rico son? ¿Eh? Un mundo Luther King, Bolívar Pero no es así Pero no es así Pero no es así Pero no es así ¿Te imaginas en un mundo de sonrisa pom pom? ¿Te imaginas una vida sin miseria ni temor? ¿Te imaginas un planeta de Guarachis galerón? ¿Eh? Un mundo Lorca y Benedetti Pero no es así Pero no es así Por ahora Abel Santamaría Un mundo Gaitán Un mundo Sandino Pero no es así Un mundo Gandhi Un mundo Arbenz Un mundo Zapata Un mundo Zamora Tierra y Hombres Libres Un mundo Parabundo Martí Un mundo José Martí Pero no es así Un mundo Patricio Lumuma Un mundo Jochimín Un mundo Clara Zetker Un mundo Yacela Arafat Un mundo Camilo Torres Pero no es así El mundo del Che Guevara El mundo del Che Guevara Un mundo Artigas Un mundo Alfaro Pero no es así El mundo de Tania la guerrillera Un mundo Alí Primera Un mundo Alí Primera Un mundo Violeta Parra Un mundo Argelia Alaya El mundo de Jesús de Nazaret Pero no es así Un mundo Vallejo Un mundo Valera El mundo del Chino Valera Mora Pero no es así Un mundo Nazoa Un mundo Roque Dalton Un mundo Andres Eloy Blanco Verón Un mundo Beltro Brech Un mundo Vinicio Di Morales Un mundo Mandela 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 Un mundo Mandela, un mundo Chávez. Un mundo Mandela, un mundo Chávez. Un mundo Mandela, un mundo Chávez. Vamos, gracias. ¡Chávez vive!